Continuamos aprendiendo y profundizando conocimientos que nos ayudan a mejorar nuestra administración de las redes sociales. En esta ocasión aprenderemos sobre la programación de publicaciones. Antes de compartir las formas en las que podemos programar los posts en las diferentes redes sociales, es muy importante comprender que no debemos abusar de esta herramienta. Siempre es y será mejor que nuestros contenidos y publicaciones sean orgánicas, naturales y en tiempo real. Esto nos permite evitar que nuestras cuentas y páginas se vean robotizadas o automatizadas, pero también nos permite conectar de manera precisa con nuestros públicos, utilizando palabras, frases, etiquetas o mensajes que en el momento son utilizadas por la comunidad digital a la que nos dirigimos. Entonces, ¿cuándo deberíamos usar la opción de programar publicaciones? Es más apropiado hacerlo en jornadas especiales, donde nos activamos en redes sociales desde tempranas horas y debemos continuar hasta muy tarde. Esto nos permite ir registrando publicaciones con etiquetas y mensajes definidos mientras tomamos el control de las publicaciones de manera orgánica. Además, es importante señalar que no debemos programar una gran cantidad de publicaciones. Lo ideal es que programemos entre 5 y 10 publicaciones al día. Pueden ser 5 publicaciones en la madrugada y otras 5 publicaciones por la noche, con periodos de tiempo bastante prudentes para no aparecer cuentas bots. Ahora que hemos comprendido esto, conozcamos cómo podemos programar publicaciones e historias en redes sociales. ¿Cómo programar publicaciones en Facebook e Instagram? En el caso de Facebook, sí tiene la opción de programar publicaciones, pero para hacerlo desde el celular es necesario descargar la app de Meta Business, de la que hablaremos mejor en otro video. Entonces, recomendamos realizar esta acción de programación de post desde la computadora. Ingresamos a nuestra página de Facebook y seleccionamos la opción de Meta Business, que es una opción profesional para administrar cuentas de Facebook e Instagram. Aquí, buscamos en la esquina superior derecha y presionamos en crear publicación. Importante destacar que si administramos varias páginas desde la misma cuenta, primero debemos verificar que la página donde vamos a publicar o programar sea la correcta. En la parte donde dice Contenido multimedia, agregamos nuestras imágenes o videos. En la sección donde dice Detalles de publicación, escribimos nuestro copy o descripción. Y en la sección de Opciones de programación, presionamos donde dice Programar. Y ahí elegimos la fecha y la hora en la que vamos a publicar. Para finalizar, presionamos en Programar y listo. ¿Cómo programar historias en Facebook e Instagram? Siempre en la ventana del Meta Business, presionamos debajo de Publicaciones y Rios, en la opción que dice Historias. Luego presionamos en Crear Historia. Elegimos la página y la cuenta de Instagram donde queremos programar la historia. Agregamos la imagen o video. Podemos personalizar con las herramientas sugeridas o agregar un link a la historia. Y luego en la esquina inferior derecha presionamos el botón azul con la flecha blanca indicando hacia abajo y seleccionamos Programar Historia. Y elegimos la fecha y la hora en la que queremos que se publique. Presionamos en Guardar y luego Programar Historias. ¿Cómo programar publicaciones en Twitter? Desde Twitter no podemos programar publicaciones directamente. Para hacerlo debemos ingresar desde la computadora a la dirección www.twickdeck.twitter.com y desde ahí abrimos nuestra cuenta de Twitter, ingresamos nuestro usuario y contraseña. En la parte superior izquierda aparece el icono de una pluma con el símbolo más. Presionamos ahí y escribimos nuestro tweet, agregando links, emojis e imágenes o video. Luego presionamos donde dice Programar Tweet. Elegimos fecha y hora. Presionamos fuera de recuadro y luego en tuitear a la hora programada. Ahora, sabemos cómo publicar nuestros contenidos en las principales redes sociales y en qué momento debemos ocupar esta opción sin perder nuestra dinámica orgánica y natural. Para seguir reforzando conocimientos, les invitamos a visitar el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odyssey. ¡Hasta la próxima!